Venimos a Asakuza y Asakuza es este lugar de hecho donde en Demon Slayer en Kimetsu no ya va, se acuerdan que hay una parte donde Tanjiro se encuentra con Kibutsuji? bueno pues se supone que es en este lugar en esta calle Según yo había llegado medio temprano para evitar a la gente pero no, la verdad es que está bastante padre insisto en muchas tiendas, mucha comida, muchas cosas definitivamente es increíble pensar que este lugar hace muchísimo tiempo era hipotético ¿saben? o sea de que no ha cambiado, siempre ha sido un lugar para venir y gastar tu dinero en cualquier época pero sí la verdad es que está bastante interesante, bastante padre está como esta parte donde están las tiendas y luego hasta el fondo hay un templo entonces ahorita vamos a ir hacia el templo hermanos, en el anime mostraban mucha gente y sí, sí, sí hay mucha gente pero sí, aquí amigos, este es el lugar épico donde las cosas de Demon Slayer sucedieron como les dije, al final de esta calle de comercios está el templo Sensoji que es de los más famosos de Japón, es súper mega turístico es más, estoy segurísima de que en algún punto si te ha interesado Japón antes has visto esta foto porque en verdad todo el mundo viene aquí y con mucha razón porque el templo está muy muy bonito de hecho está ubicado en una parte de Tokio que se llama Asakusa que literalmente es un distrito lleno de cosas turísticas y cosas muy chidas para hacer entonces definitivamente te recomiendo mucho que vengas ya sea que vengas justo por Demon Slayer o que vengas por tu cuenta este lugar es muy muy bonito y vale muchísimo la pena listo, purificada el siguiente lugar también es de Kimetsu no Jaiba o Demon Slayer y no sé si se acuerdan de esa escena donde hay un montón de flores como moradas que caen se llaman Wisteria y de hecho hay un parque gigante que se llama Ashikaga Park así se llama y Ashika, no, este iba a ir a ese pero eran como 4 mil pesos de ir y regresar porque estaba un poco como a dos horas de Tokio entonces dije ¿saben? estamos rayando en que ya ni siquiera me va a alcanzar para las ratas de atún entonces dije ¿sabes qué? no pero aún así quería enseñarles y yo también quería ver algunas flores Wisteria así que encontré este otro lugar en Tokio y pues vamos a ver qué tal vamos a ver florecitas mágicas espantademonios en vida real este pequeño templo se llama Kameido pero está bonito porque tiene varias como Wisterias así de que alrededor y son como varios pequeños edificios y tienes como estos pedacitos del agua en medio entonces está muy lindo pues sí, vamos a enseñaros un poco más de esto para espantar demonios amigos pero sí, vean qué bonito ahora estamos en el Centro Nacional de Arte de Tokio y es que aquí hermanos hay una cafetería que fue digamos la inspiración muy directa de una de las escenas de esta película que se llama Your Name pues vino porque quiero ver como la galería de arte y todo pero también les quería enseñar como esta famosa cafetería que está pues en esta película y pues sí, así se ve el edificio por fuera y ahorita vamos a entrar y vamos a ir a esa cafetería a ver si sí se parece tanto vean las puertas, están diferentes no me acuerdo bien el contexto de la escena creo que el chavo iba a conocer o se iba a encontrar con su amiga o su algo no me acuerdo bien porque me acuerdo que estaba él y una chava pero sí, la vista de ese café debería estar por aquí ese es el café que aparece en el anime está justamente ahí al rato vamos a ir a comer algo primero quiero ver el museo como tal porque pues oye, se ve bonito el museo o sea, claro que lo quiero ir a ver de hecho toda esta parte es como un café saben de que va desde allá y este es un restaurante más como fancy pero abajo está como todo el café, todo el café y esa parte del café que está justo ahí como el anime, ¿no? me llama mucho la atención ver que estos lugares como que sí existen porque hay muchas cosas que dices ay bueno, o sea, X no es anime o sea, hoy no existe pero luego ves como referencias tan claras y sí dices oh my god es realidad, es la verdad entonces estoy aquí y de repente pongo los animes y hay cosas que sí digo es idéntico, es igual es como wow y como que no me doy cuenta y ya que estás aquí como que te das cuenta que neta pues la verdad es que los lugares donde van y todo ese tipo de cosas pues son muy netas como este lugar de aquí vean amigos de hecho, este pues pasa creo que toda una escena en la película porque ahorita estoy reconociendo aquí es que vi la película hace mucho entonces no me acuerdo pero ahorita que estoy viendo como esta parte de la pared y todo digo ay, mira, había una escena así, ¿no? qué cosa más hermosa vamos a comer eso pues justo nos vieron a sentar no sé si en el lugar donde se sentan en la película pero muy cerca yo diría que sientan como por las dudas de ahí al menos esta era la vista que tendrían los personajes cuando estaban comiendo no sé siento que está interesante hacer esto fingir que yo estaba ahí vean qué cosa más deliciosa este pastel de naranja esto es mousse de durazno esto es cheesecake y no sé de qué son las galletas pero se ven ricas todo se ve rico hay otro lugar icónico que quiero checar de Your Name este y no me acuerdo bien cómo se llama estoy casi segura que es Suga Shrine de que si buscas en Google te aparece pero básicamente son las escaleras rojas así que en 3, 2, 1 estaremos en las escaleras rojas estamos en las escaleras de Your Name personalmente no sé por qué escogieron este lugar para hacer esa escena final o sea no está transitado no es popular no sé pero vean aquí estoy y ahora qué y mi historia de amor este es el lugar la verdad es que es muy lindo muy tranquilo no sé más turistas la verdad es que me siento un poco mal porque siento que es como un lugar muy pues no sé muy residencial ¿saben? y ahorita justamente de esa casa porque es una casa y literalmente ahí está la puerta y ahorita sale una niña y ahorita nomás pensé de que pobre familia o sea todo el tiempo están viendo gente venir y tomarse fotos enfrente de su casa que falta la privacidad gracias Your Name pero bueno la verdad es que pues sí esas son las escaleras aquí al ladito tenemos este templo bastante bonito vamos a recrear el momento épico pero aquí porque ando solo y ahora con la magia de la edición ok es en esta parte en este centro comercial de Roppongi donde está Novara ajá esta es nuestra siguiente destinación destination final destination no pero en verdad este es nuestro siguiente destino inspirado en el anime en el opening de Jujutsu Kaisen está Novara y está en alguna parte de este edificio que todavía no encuentro bien pero presuntamente creo que es aquí se ve como este tipo como de de escalera ¿sabes? y al fondo se ve la Tokyo Tower ¿es alguno de estos lugares? yo creo que es por aquí hermanos lo encontré este es el punto exacto claro que sí aquí en ese lugar estaba Novara pero sí es esta parte está un poquito más abajo de donde yo estaba estábamos ahí arribita pero es aquí abajito y aquí es donde ven a Novara toda contempladora ahí estaría ella y para allá vamos como mención especial en Jujutsu Kaisen también podemos ver esta parte de Tokyo que se llama Harajuku que es como un distrito de shopping específicamente esta calle que se llama Takeshita que es como la calle principal y también aparece en el opening Fushiguro en este puente y de hecho en vida real dicen que este puente está embrujado porque está construido abajo de un cementerio así que les voy a dejar la historia de esto para el siguiente video porque está muy jugosa ok amigos ahorita estamos llegando a la parte principal de Shinjuku y si no me equivoco es aquí donde estaría el café de los de Tokyo Ghoul no sé si han visto Tokyo Ghoul bueno anime la verdad es que todavía no lo termino justo lo estaba viendo hoy en el hotel pero sé que uno de los lugares que frecuentan mucho es Shinjuku entonces Shinjuku es como o sea sí la parte con el Godzilla pero también tiene como o sea es como todo un distrito con cosas para comer cosas que hacer entonces ahorita estoy yendo a la parte donde está el Godzilla pero literalmente todo esto es como Shinjuku ¿saben? pero sí estaba bastante interesante y sí pensar que esto fue la inspiración para ese pequeño café de ese pequeño anime bueno amigos tuvimos que correr pero pero vean ya están cerrando literal pero ya llegamos aquí es donde está el Golden Pavilion literal solo de las últimas han entrado que estrés esta vez vamos hasta Kioto porque en Comisan no se puede comunicar los estudiantes van a Kioto entonces yo también quisiera ir ¿verdad? y uno de los lugares que visitan ahí en Kioto es el Golden Pavilion o Pabellón Dorado así se ve el anime y así se ve en vida real miren amigos este es el boleto que te dan o sea es un boleto ¿qué? y vean que increíble no no se puede pasar pero desde aquí se puede ver amigos es oro ay guau vamos a usar y si amigos este es uno de los lugares que aparece en Comisan y definitivamente vale muchísimo la pena verlo es imponente ok hermanos si ustedes vieron Haikyuu y son fans de Haikyuu como yo deberían reconocer este lugar bueno solo se vieron la última temporada perdón es que yo amo Haikyuu o sea es un problema estamos en el gimnasio metropolitano de Tokio y justo allá un poquito más adelante está el estadio metropolitano de Tokio pero sí es aquí donde juegan las finales y no se acuerdan hay un episodio específicamente donde Chobokuto se está quejando porque su partido es en este que es el gimnasio que está un poco más pequeño que el estadio de allá y está como todo de que ay pero es que el otro está más grande yo quería jugar el que está grande les digo yo soy mega mega fan de Haikyuu entonces yo era más feliz viendo como todo esto en vida real pero sí así se ve y la verdad es que como siempre el anime no decepciona los dibujos la verdad es que respetan mucho la realidad porque pues realmente así se ve este es el lugar por el cual Hinata estaba cagando de emoción para jugar aquí adentro no sé si en realidad neta las finales y se juegan aquí pero estaría muy cool miren les digo este es el gimnasio pero este es el estadio y como pueden ver sí sí está más grande y sí sí está más chido si yo fuera Bokuto también estaría en Cama de Nava obviamente ahorita como no hay como nada pues está totalmente cerrado entonces no podemos entrar pero pues aún así quería traernos para acá y enseñarles cómo se ve este pequeño spot de Haikyuu en vida real ¿sabes qué opinan? la verdad es que a mí me encantaría ver un juego aquí miren como dato curioso aquí tienen información de los olímpicos que acaban de pasar en Tokio 2020 aquí dicen así de que los ganadores de que Women's Handball y aquí dicen así de que de dónde eran cada ganador no sus nombres o bueno en algunos casos sí los nombres pero a veces sólo el lugar de dónde eran ah miren finalmente encontré el de Boli ok Francia no sé cuál es esa inauguración Argentina Estados Unidos Brasil y Serbia creo ¿cómo? ¿y Japón? ¿dónde está Shoujo Hinata? quiere decir Shoujo Hinata esta vez los estoy trayendo a el Tokio Dome que la verdad es que en este lugar hacen conciertos hacen eventos es como algo muy icónico aquí hay muchas cosas importantes todo el tiempo pero específicamente los traigo pensando en este nuevo anime que se llama Oshinoko el de la idol que se embaraza y tiene a los gemelos que son reencarnaciones de sus fans está muy loco está muy bueno pero en este anime mencionan que pues justamente ahí iba a dar un concierto en el Tokio Dome pero pues ya no se pudo porque pues algo ya saben ¿no? pero sí de todos modos los quise traer para enseñarles cómo es esto literalmente estaba pasando en el metro y dije ay mira ahí está y si nos bajamos y lo vemos entonces bienvenidos al Tokio Dome y de hecho dato curioso pero al lado del Domo de Tokio hay esta como feria no sé por qué pero sí hay literalmente una feria de que con una ruda fortuna y todo y es donde la magia de muchos conciertos y eventos y cosas súper locas sucede creo que hoy no está sucediendo nada entonces no podremos entrar a ningún evento aquí muchos fans lloraban en Oshinoko pero algunos tienen son real entonces no pasa nada pero sí así se ve en vida real y ahora vamos al siguiente lugar chicos ahorita estamos en Shibuya específicamente el crossing de Shibuya y es aquí donde los hermanos de Tokio Revengers se toman una foto ahí con sus chaquetas todas raras pero sí es en este cruce aquí es donde sucede todo millones de personas lo cruzan todos los días pero sí este así se ve en la vida real ¿ve? la fotito ahí pero sí amigos aquí se toman las fotos y de hecho también no sé si reconocen este Starbucks es también una de las escenas de la película esta de Your Name entonces sí hay muchas animes que tienen escenas en Shibuya porque este lugar es fónico pero sí se ve así en la vida real mucha gente como en las fotos mucho caos muchas luces y sí así se ve en la vida real y ya vamos a quitarlo porque a mí no porque me atropellan y bueno para finalizar solo como una mención honorífica la verdad es que las estaciones de metro los trenes bala y este tipo como de les llaman onsen son básicamente baños públicos me hicieron sentir como en un anime o sea en verdad son las típicas cosas que ves literalmente en ene mil cantidad de animes pero en verdad estando ahí era como oh my god si es neta así es entonces sí solamente quería mencionar eso que en verdad cuando vengan amigos porque yo sé que van a venir van a estar en estos lugares que parecen ser aburridos o cualquier cosa y se van a sentir como en un anime pero bueno por ahora eso ha sido todo espero que les haya gustado mucho el video den una manita arriba si es así suscríbanse al canal para más contenido así otaku y de viajes y no olviden prender esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que esta chica suba videos la próxima vez va a estar muy bueno el video amigos si les gusta lo terrorífico quieren ver el próximo video pero bueno eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente video bye bye